Por el tema de la inseguridad, el martes pasado por la noche los vecinos de la Colonia Real Providencia golpearon a dos presuntos ladrones que detuvieron cuando intentaban ingresar a una casa. Esto ocurrió en las esquinas de la calle Monarca y Alferez, alrededor de un poco antes de la medianoche. Los vecinos reportaron a la central de emergencia que dos hombres trataban de entrar a una casa para robar, otra versión dice que trataban de robar un auto. Los elementos de la Policía Municipal acudieron y se presentaron con el propietario de la casa, quien les entregó a dos personas que ya estaban detenidas, que también habían sido golpeadas, Guillermo Altamirano Rivera de 40 años, alias el Memo Loco y Luis Ernesto Hernández Martínez de 33. Uno de ellos, ellos son vecinos de la Colonia El Cortijo, por lo menos en Memo y es conocido como asaltante en la zona. En una rápida reacción de los vecinos que ya se encuentran muy organizados, las fotografías de los presuntos ladrones se publicaron en Facebook, pero también se colocaron en el equipamiento urbano de la colonia a fin de exhibir a los malhechores. Los policías esposaron a estos hombres y los trasladaron a la comandancia, pero recuperaron la libertad horas después. Sucede que nadie se presentó a denunciar. Los vecinos no quieren mayores problemas, no están seguros de la actitud de los jueces y tampoco quieren incrementar los conflictos. Las cosas están, están un poco fuera de control porque fueron golpeados, después no se presenta la denuncia. Es una situación en la que las autoridades siguen permaneciendo de alguna manera al margen, de alguna manera omisas. No es la primera vez que ocurre, nos informan y vamos a platicar con Jorge Rodríguez Bañuelos, vocero de los colonos de Jardín de Providencia, quien está en la línea telefónica para decirnos cómo está el clima de lo que se está viviendo ahí en esta zona populosa, zona de León. Jorge, buenas tardes. Hola, Arnoldo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A tus órdenes, Arnoldo. Pues, Jorge, preocupados. Parece que, bueno, por un lado se están cumpliendo todo lo que ustedes han advertido, están mejor organizados, están vigilantes, están cuidando que este clima de inseguridad que han venido padeciendo se controle de alguna manera, pero por otra parte parece que la autoridad, que debería ser la responsable, la encargada de estar vigilante, pues no, no, no lo está haciendo precisamente. La situación puede volverse riesgosa, Jorge. Vivimos momentos difíciles, Arnoldo. Usted, todos, parece que son tiempos difíciles de vivir, Arnoldo, pero en este momento la inseguridad parece destacar. Mira, la muerte de Marco, el joven de la tienda ahí de la cindita, en Real Providencia, nos llevó a este tipo de organización, despertó a los vecinos de por sí que somos apáticos y desobligados. Y mira, las cosas están, se están apretando, como lo dices, pero yo siento que la policía trata de poner algo, no sé con qué seriedad, pero no con constancia. Y entonces este tipo de situaciones de delito, de crimen, de violencia que nos está agotando, pues lleva a este tipo de conductas de los vecinos. Los vecinos están descubriendo el poder que tienen ya como personas organizadas. Lo que pasa es que ante la insolvencia de las autoridades, las cosas pueden tomar otro giro, Arnoldo. Jorge, déjame preguntarte, ¿por qué no se presentaron a denunciar estos dos ladrones o presuntos ladrones que fueron detenidos en flagrancia tratando de ingresar a una casa? ¿Por qué no se presentó después la gente afectada al Ministerio Público a dar su parte o a presentar su denuncia? Por dos cosas, Arnoldo. La primera, por temor. La segunda, por desconfianza. Temor de que las personas estas, los criminales, tengan pandilla, no estén solos y estén detenidos siendo juzgados. Si es que los van a juzgar, pues la pandilla actúa sobre la gente que está todavía de manera indefensa, pretendiendo declarar. Y segunda, desconfianza. Mirá, no se tiene ya la certeza de dónde van a llegar los jueces. Personas que han declarado, han acusado a las personas, han obtenido algún castigo de las personas, de los delincuentes. Al poco tiempo los ven libres y otra vez en la colonia. Entonces, la gente está aterrorizada. La gente que los llevó a detener está aterrorizada porque no llegaron a, la pena no llega a ser algo concluyente. Llega a ser realmente rehabilitante para la sociedad y para el delincuente. Hay vacíos, hay lagunas terribles, ¿no? Entonces, la gente no tiene confianza. Esa es la respuesta, Armando. Bueno, me decías hace un rato que hablábamos sobre esta entrevista que no es el primer caso que se presenta, el del martes pasado, que ya ha habido otros delincuentes que han sido detenidos y también golpeados. Así es. Mira, en una panadería, en las trojes, a media cuadra de madrazo, un delincuente entró a asaltar la panadería. Lo sorprendieron y le dieron una golpiza horrible. Horrible. Lo golpearon, ¿no? Se lo llevaron ahí en la Cruz Roja, lo recogió. Yo no sé qué pasó. Tampoco denuncian. No sé quién le iba a presentar, ¿no? Y una señora, una vecina, amiga nuestra, le intentaban arrebatar el bolso. Un muchachito pita y el muchachito sale corriendo a causa del silbato que ya se está utilizando mucho por los vecinos. Esto ya está generalizado como forma de advertencia. Y defensa, un arma. Entonces, pita y empiezan a salir los vecinos y el muchachito se paga. Y me dice la señora, dice, mire, la verdad, qué bueno, qué bueno que se fue. Ese muchachito no tiene arriba de 15 años. Si lo agarran los vecinos, le van a poner un golpizo y quizá lo maten. Entonces, ¿a dónde se está llegando, Arnold? Jorge, ¿alguna, alguna...? El gente está actuando, está despertando, pero hacia sitios que no se conocen o que los mismos vecinos desconocen. Mira, le voy a decir algo rápido, eso sale en la prensa. El día en que estaban de la misa de Marco, terminando la misa, atrás de la iglesia, exactamente atrás, ocurrió un asalto. Se dieron cuenta, unas señoras gritan y personas que habían recibido la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, salieron gritando y detrás de esas personas gritando, línchenlos, mátenlos. Es un hartazgo. La policía se está enfrentando cada vez un hartazgo más claro, Arnold. Jorge, pero ante esto, ninguna reacción de autoridades de ningún nivel para ir a hablar con ustedes. Ya se dio un recorrido hace ocho días, algunos funcionarios municipales estuvieron ahí. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Este diálogo prosigue o hay total mutismo y alejamiento de la autoridad de la problemática? Las autoridades están temerosas, ahora están temerosas de los vecinos. Nos están mimando con los recorridos de las patrullas y todo esto. Pero algo serio, de fondo, no existe. Ya te voy a contar rápidamente. Hubo una reunión, es la mayor que yo he visto en Real Providencia, me invitan porque soy el vocero de los vecinos de la zona. Entonces, un señor da su testimonio. Fue una catarsis de dolor de dos horas. Un señor da su testimonio. A mí me amarraron, a mi esposa la amarraron, me golpearon delante de mi esposa, punta pies en la cara, en el estómago, en todas partes. Me dejaron bañado en sangre. A mi esposa la golpearon. A mis hijas le ponen un arma en la cabeza y dicen, te lo voy a decir tal cual. Yo ya me armé. Y esos hijos de su pinche madre dicen, yo los mato a la otra que vuelva. Mira, la reacción fue un aplauso generalizado de los más de 300 vecinos que había. No se trata de llevar a él las cosas. No se trata. Esto fue delante de... Después de esa reunión, ¿ha habido otra reunión, Jorge? Sí, sí, ha habido varias. Se está lo renunciando en estos momentos. La presidenta de la colonia está tratando de hacer algo. Pero no se trata de llevar a eso. Esto fue delante del jefe de la policía, delante del secretario del desarrollo urbano, delante del agente de protección civil. Fue para que hubieran una reacción más atingente y que movieran. Si la policía, realmente, si las autoridades, más que la policía, si las autoridades, el presidente municipal, siente que esto le está llegando al cuello. Oye, tiene los elementos suficientes para sacarse todas las instancias, para mover resortes. Es decir, esto se va a salir de control. Se está saliendo de control. Pues las advertencias ahí estaban y empiezan a ocurrir hechos que resultan preocupantes porque que ciudadanos estén tomando en sus manos el trabajo de detener delincuentes suena muy arriesgado para las propias personas que lo están haciendo. Entonces, sí vamos a estar atentos a esto y también a ir de nuevo a ver qué se va a hacer, qué están planteando las autoridades. Te quería preguntar, el secretario de Seguridad Pública de León, Aguilera Candelas, acaba de decir que es muy respetable la idea de que ustedes se autodefiendan. No me parece la respuesta más adecuada. Si eso no es respetable, eso no es tema de su trabajo. Su trabajo es otorgarle seguridad a la ciudad, ¿no? Definitivamente, Arnoldo. Y la nuestra no es defendernos a este nivel. Nosotros somos ciudadanos, Arnoldo. Estamos pagando, estamos respondiendo a la sociedad, a las autoridades con orden, con disciplina. No es para tener una inseguridad de ese tamaño. ¿Se mantienen las medidas adoptadas, Jorge? Bueno, esta comunicación a través de silbatos, las fotografías colocadas, los moños negros y la idea de cerrar algunas calles, ¿esto sigue? Todo esto se mantiene, Arnoldo, y está creciendo. El silbato ya se está institucionalizado entre los vecinos de la zona, ¿no? Y eso es un arma muy buena, ¿no? Ese es un arma que... ¿Hay botones de pánico de esos que se colocaron hace unos meses con programa escudo? ¿Sí los hay? Sí, los hay, Arnoldo. ¿Sirven de algo? La policía llega, llega al minuto, llega y en vez de perseguir todavía a los delincuentes que están a una cuadra, a media cuadra, dicen, no, nos tenemos que tener a tomar fotografías. Les dijeron aquí, un asalto de unos ingenieros que están aquí a la vuelta de la calle. Entonces, este tipo de respuestas a la gente no le gusta. No le gusta, no. Jorge, muy bien. Nos mantenemos en contacto. Sé que están muy activos en redes sociales, también los estamos siguiendo ahí, porque la situación parece preocupante, pero quizás lo más grave de todo, que la autoridad no tenga una acción contundente para contribuir a esta inquietud que está tomando ya causas que podrían ser contraproducentes. Definitivamente, Arnoldo. Mira, nada más te digo algo. Este problema debe de empezarse a resolver en el Congreso, con leyes más puntuales que liberen manos en el Ejecutivo, que cubran todas las lagunas donde el Ejecutivo puede esconderse o escudarse, pero también en el judicial, leyes para el Poder Judicial. Bueno, y hablando de eso, ya el candidato a legislador o candidatos de los diferentes partidos ¿han ido a conocer la problemática de cerca? No, Arnoldo. No, definitivamente no. Y dudo que tengan la capacidad, esperamos que tengan la capacidad, la preparación para enfrentar este problema. Bueno, porque ese es el legislativo que vamos a tener a partir de unos meses más. El actual ya está de salida totalmente. Jorge, gracias. Lo que muera el último, Arnoldo, la esperanza muera el último. Lo sé, pero seguiremos platicando, ¿no? Sobre todo, pues, viendo que esto encuentre otro cauce de solución. Esperemos que sea por el bien y la paz de León, Arnoldo. Jorge, gracias por tu tiempo y buenas tardes. Hasta luego, Arnoldo. Hasta luego.